Música Hace más frío. Debemos estar cerca de la cumbre. Falta poco, madre. ¡Mira! ¡La cumbre! ¡Qué cerca estamos! Tu carcaj. La correa se rompió al luchar con el dragón. Da igual, puedo sujetarlo. ¡Alto! Un carcaj roto te ralentizará. El dolor es soportable, pero no las armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Qué tal? Bien. Vamos. Calma, chico. Mira dónde pisas. ¡Allá vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, madre! ¡Cuidado, madre! ¡Cuidado, madre! ¡Trumah! ¡Atento! ¡Lo voy a dejar! ¡Listo! ¿Tú también oyes voces, verdad? Sí, silencio. ¿Soltó la lengua mi última visita? Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa. Dijiste que lo habías matado. Veo que esta vez traes compañía. Si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia, será por algo importante. Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado, según el rastro, ahora va con un niño. ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto. Ayúdame y te ayudaré. Dime dónde están y hablaré con Odín. Valdur, tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme. Así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles. Cuando nadie nos vea, vendremos a por tu otro ojo. Recuerda, estamos en todas partes. Lo haremos, ¿verdad? Ah, esto era justo de lo que hablábamos. Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero los he visto irse. Haz lo que digo. Él no sabe lo que eres. Espero que eso siga así. ¿Quién eres? ¿Yo? Soy el mayor embajador de los dioses, los gigantes y las criaturas de los Nueve Reinos. Conozco todos los rincones, todos los idiomas, todas las guerras y los acuerdos. Todos me llaman Mimir, el hombre más listo que hay. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento. Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos. Soy muy inteligente. Antes o después, te prometo que lo averiguaré. No he visto a nadie, como te decía. La madre del chico ha muerto. Ella quería... Que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito. La cumbre más alta no está aquí en Midgard. Está en Jotunheim, el reino de los gigantes. ¡No! No puede haberse referido a... Echad un vistazo. De todos los reinos, este es el último puente a Jotunheim. En ese monte, que es como los dedos de un gigante tocando el cielo, está la cima más alta. No aquí. ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino, bloquearon este con una runa. Si aún existe, sólo los habrá un gigante. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Cierto. Pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia. De hecho, sólo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Y afortunadamente, mi agenda está vacía. Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente es vuestra mejor opción. Ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar. ¿Qué hacemos? Sí. Deberéis cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras. Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. ¿Magia antigua? Hay una bruja que conoce los ritos antiguos. ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo. Pero si fracasa, morirás. Él me tortura. Cada día. Odín se encarga de ello y créeme... Su imaginación no conoce límites. Todos y cada uno de los días. Esto... Esto no es vida. Muy bien. Prefiero no mirar. Hermano. Si no puedes resucitarme, hay algo que debes saber. El chico. Si no le cuentas su naturaleza, le causarás más daño, quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre. Hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa. Ya. ¿Así que pones tu privacidad por encima de tu hijo? Te cortaré la cabeza ahora mismo. Adelante. Hecho. Jotunheim. Vamos a Jotunheim. Vamos a encontrar el reino perdido de los gigantes. Eso es... es... Inconveniente. Sí, eso es justo lo que yo iba a decir. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí. El bosque de hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé por dónde se va. Espero que haya vuelto de Alphine y nos devuelva a Mimi. Parecía majo. Antes de que lo descabezaras. ¡Padre, está aquí! Me alegro tanto de volver a verte. Sabía que estabas viva. Hola. Oh. ¿Resucitarás una cabeza? No sé si entiendo lo que... Espera. ¿De dónde las has sacado? Las flechas. Debes dármelas. Venga. Son un regalo. Haz lo que dice, chico. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destruyelas. ¿Lo entiendes? ¡Qué si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo. Si las veo, las destruiré. No quería gritar. Perdóname. Por favor, coge mis flechas a cambio. Ya no las necesito. Ah, bueno. ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya. Dijo que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor. Ponlo en la mesa. ¡Emily! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a verlo. Bueno. Parece que no se ha deteriorado y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas tenía que ser esta. Espero que sepáis lo que hacéis. Ahora sujétala bajo el agua y no la sueltes. En serio. Es suficiente. ¡Ha funcionado! Deja que lo vea. Mimir. ¿Eres tú? Sí. ¡Ven! Hola, Freya. Tienes buen aspecto. ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto, has sido por ellos. En lo que a mí respecta, muerto estás mejor. Os haría una reverencia, majestad. Perdonadme. Si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, no os habría propuesto esto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando se sepa que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Banis. Pero ya no. ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico. Pero... Ahora. ¡De nada! ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar. ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada. Pero nos ha ayudado. Min tío. Hay quien valora su intimidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando quiera tu consejo, cabeza, te lo pediré. Entendido. Llevadme al Templo de Tir, en el Lago de los Nueve, y os conduciré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay allí? Último gigante vivo de Midgard. ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? ¡Pues claro! Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que estas montañas. No queda nadie en Midgard que lo hable. ¿Esto es lo yo? Pues sí. A pesar de lo que pueda parecer, Jormungand es una conversadora excelente. Minir, ¿por qué te escupió Freya en la cara? No, habla de Baldur. Dice que nada puede dañarlo. Sí, Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Me temo que él no. Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. Eso ya lo has dicho, Minir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era... un hechizo. ¿Minir? Tengo partes del cerebro aún sin revivir. Y solo necesito un momento para despertar del todo. Espero que no esté roto. Minir, nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Basta. Se acabaron las historias. Al menos mientras andamos. Entiendo, pero... Cabeza, ¿cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente. Llévame hasta allí. Por fin, el cuerno. Podín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor. Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor, debe de haberse hartado de mirarla. Pero... ¿No se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable. O al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate. ¿Quieres que le pregunte? No. Solo nos importa, Jotunheim. Bueno, deseame suerte. Este es el suerte, parece que me recuerda. Eso no es. Conoces tu pérdida. Va a ayudarme. Curioso. ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse. ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. Es una runa que sirve para viajar al reino de Jotunheim y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. La que hay en la cumbre donde te conocimos. Eso es. Pero los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado en idioma antiguo esternosógeno. ¡Mira! El agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. Dame una barca para empezar.